Gracias. Gracias, profesor. ¿Cómo están? Un placer estar aquí con todos ustedes en esta noche. El día de hoy vamos a hacer una una plática interesante. Vamos a déjenme como aquí mi cámara que está como chueca. Ahí está. Ahí está. Creo que está un poco alta. ¿Qué tal? Díganos saludos. Síganos desde desde donde nos visitan esta noche. Sí, muchísimas gracias a todos por vernos un poco tarde. Pero bueno, dije vas a transmitir para no dejar pasar la semana sin hacer una 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 bonita e interesante transmisión. Muchísimas gracias a toda la gente que se está conectando. Ayúdanos a compartir esta transmisión. Estamos transmitiendo como siempre desde nuestra página de Facebook de Tribu Cervecera, desde el grupo de Tribu Cervecera y a nuestro canal de YouTube de Tribu Cervecera. En el grupo, como es privado, no pueden compartir, pero sí desde la página de Tribu Cervecera. Y si no, copien el enlace y mándenselo así a sus cuadernos, a sus cuates, a sus amigos, a sus parceros, como ustedes les quieran decir, a sus panas. Y este o en los chats de WhatsApp en los que estén para que puedan ver esta transmisión. Hoy tenemos un tema más que interesante, que es cómo ganar dinero con la cerveza en el en el próximo año, que ya prácticamente en unos días. Cómo ganar dinero en este dos mil veintiuno. Bueno, vamos a saludar aquí. A ver, déjenme quito ese banner porque ya comenzamos. Listo. A ver, Ricardo Herrera desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias por vernos. Ya es un poquito tarde en Santiago de Chile. Según yo, es medianoche, pero va a valer la pena. Tenemos un tema buenísimo. Yo creo que les puede dar muchísimas ideas y la verdad es que esto vale oro. Saludos desde Barneche, Santiago de Chile. Órale, dice exactamente. Órale. Órale es una una gran expresión. Deben de usarla ya en Chile también. Saludos a Iván hasta Perú. Saludos Premium Tech desde Reynosa, Tamaulipas. Mundo Sea desde Nicaragua. Saludos desde Pereira, Colombia. Muchísimos saludos a Pereira. Estuvimos ahí justo hace un año, ¿verdad? Estuvimos en Pereira, en toda parte del eje cafetalero. Me encantó. Fuimos a Salento, fuimos a Manizales y a diferentes lugares. Y bueno, saludos hasta Jalapa, Veracruz, en México. Saludos a Mérida, Yucatán, también en México. Saludos hasta la isla bella y hermosa de Puerto Rico, donde se vive muy rico. Hay buenas cervezas allá. Hay dos cervecerías ahí en San Juan de Puerto Rico, ahí en el área del viejo San Juan. Muy buenas. Por ahí he estado también. Saludos aquí a toda la gente que nos visita. Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias por conectarse. Bolivia, excelente. Me imagino que han de estar en La Paz, Bolivia. Miguel Arredondo, un saludote a nuestro amigo Miguel Arredondo, que a veces ve nuestras transmisiones. Saludos hasta Cali, Colombia, la ciudad de la salsa, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy traemos un tema más que interesante, que es cómo ganar dinero en este 2021 con la cerveza, porque va a ser un año diferente, va a ser un año especial. Entonces hoy les traigo ciertas estrategias de negocio que valen oro. Así que ayúdenme a compartir la transmisión. Hoy la hice así de manera improvisada. No me dio mucho tiempo de publicarla, como siempre en redes, de mandar correos. Así que compártanla para que más gente la pueda ver. Y si no, de todos modos, al final de la transmisión la pueden compartir para que más gente la vea, porque yo creo que va a valer la pena. Yo creo que esta transmisión les puede cambiar la vida en el siguiente año. Si ustedes toman por lo menos una idea que puedan aplicar, implementar y que con esa puedan hacer un gran negocio. Saludos desde Jalapa. Muchísimas gracias aquí por todos sus saludos. Bueno, pues vamos a comenzar. Síganos aquí escribiendo. Yo estoy aquí pendiente de sus comentarios y bueno, sigan compartiendo esta transmisión. Como siempre, estamos transmitiendo en nuestra página de Facebook de Tribu Cervecera. Si no le han dado like, denle like a la página de Tribu Cervecera para que no se pierdan este tipo de transmisiones. Estamos transmitiendo en el grupo de Facebook de Tribu Cervecera y en nuestro canal de YouTube. Sí, bueno, saludos aquí a todos. Pues vamos a comenzar en esta noche. Muchísimas gracias la gente que nos ayude a compartir esta transmisión. Aquí seguimos recibiendo sus saludos. Bueno, pues hoy tenemos un tema, un tema bastante interesante. Miren, el tema es cómo ganar dinero en este año dos mil veintiuno. Les traigo una serie de ideas breves, concisas que vamos a platicar un poquito en la siguiente hora. Antes de que termine la hora, les traigo una sorpresa, les traigo un regalo. Posiblemente tengamos también un invitado especial. Entonces, pues vamos, vamos a ver, vamos a empezarlas a desarrollar bien. Y saludos a toda la gente que nos ve. Aquí estoy poniendo sus saludos. Los voy a interrumpir para comenzar la presentación. Bueno, pues cómo podemos ganar dinero en el dos mil veintiuno con la cerveza? Bueno, vamos a considera. Vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que considerar es lo siguiente. A diferencia de hace un año que nosotros pensamos que el dos mil veinte podría ser un gran año para mucha gente. Creo que lo fue. Sin embargo, bueno, pues hubo muchas sorpresas, mucha incertidumbre y no sabíamos hace un año. En diciembre del dos mil diecinueve no sabíamos lo que nos esperaba a inicios del dos mil veinte. Entonces, digamos que nos agarró, como se dice vulgarmente, nos agarró mal parados. Pero en este dos mil veintiuno las circunstancias cambian. Sabemos, tenemos idea de cómo puede ser el dos mil veintiuno, no? Por lo menos con la circunstancia que prevalece. Ok, quizá pueda haber algunas otras sorpresas, pero sabemos ya que de cajón va a haber ciertas restricciones. En el caso de nosotros cerveceros, pues lo primero es que los centros de consumo probablemente o seguramente van a permanecer restringidos a lo largo de todo el año. Quizá en ciertas épocas estén cerrados y si no están cerrados, van a estar restringidos en cuanto a la cantidad de personas que los pueden visitar o los periodos o los horarios, como ya está pasando en diversas ciudades y en diversos países. Eso nos afecta a nosotros porque pues los centros de consumo es como el uno de los principales lugares donde nosotros podemos vender nuestra cerveza. Por centros de consumo me refiero pues a los lugares donde se consume cerveza, prácticamente bares y restaurantes. También podemos pensar que pudiera comenzar a haber crisis económicas. Resultado de lo que se ha vivido este año, del desempleo, de las restricciones en diversas áreas. Por ejemplo, la gente está haciendo muchísimo home office. Eso deja a los espacios de oficina libres que ya no se rentan. La gente está viajando menos, hay menos turismo. Entonces, bueno, esto desencadena una serie de cuestiones en las cuales podríamos prever que puede haber un decrecimiento de la economía. Y la tercera, que también nos afecta muy fuerte a los cerveceros, es precisamente esto. Que la parte de los viajes y del turismo, sobre todo la gente que vive en ciudades, por ejemplo, en las grandes capitales como quizá Buenos Aires, Bogotá, Santiago y Chile, Ciudad de México, podrían verse afectadas por menos turismo. También obviamente los destinos de playa, todos los destinos de descanso. Y eso hace pues que la cerveza se consuma mucho menos. Entonces, sabiendo que estas circunstancias van a prevalecer en este próximo 2021, tenemos que hacer estrategias y modelos de negocio diferentes para poder vender nuestra cerveza y ser exitosos. Y yo creo que, como siempre, las crisis generan oportunidad. Eso es algo bien sabido, pero genera la oportunidad a quien la sabe aprovechar. Y bueno, es que hay una frase que a mí me gusta muchísimo y dicen que, bueno, cuando hay un problema, cuando hay una crisis, siempre hay dos tipos de personas. Ok, el que usa pañuelos para llorar y el que vende los pañuelos. Así que yo creo que ustedes deben de ser esas personas las que venden los pañuelos y que nos aprovechemos de, no que nos aprovechemos, pero que tomemos ventaja de las circunstancias o sepamos adaptarnos a ella para poder ser exitosos e incluso ganar más dinero que antes. Y bueno, les traigo muchísimas ideas. Las dividí en dos diapositivas. La verdad es que esta transmisión la preparamos hace una hora, entonces ya no quise hacerlas tan largas, las diapositivas, porque aparte esto lo vamos a tratar en nuestro curso profesional de cerveza, el cual ya estamos transmitiendo. Mañana es nuestra segunda clase totalmente en vivo. Y más adelante les voy a platicar de él. Bueno, me están haciendo aquí unas preguntitas técnicas. El día de hoy no vas a responder preguntitas técnicas, quizás más adelante. Pero si no, pues nos desviamos, nos desviamos del tema central que tenemos, que es cómo ganar dinero en el 2021. Bueno, lo primero y que debemos de saber, la cerveza de manera histórica y aparte de manera, digamos, por naturaleza, la cerveza es local. O sea, quiere decir que el mejor mercado que yo tengo para vender mi cerveza es en mi comunidad local. De hecho, muchas cervecerías se han hecho famosísimas y la gente se ha identificado con ellas porque tienen el nombre de la ciudad. Históricamente les estoy hablando de la ciudad donde nacieron. Y los pobladores hablan incluso de la marca de la cerveza con un gran orgullo porque es la cerveza así de su ciudad. Les voy a dar un caso súper famoso, que es el caso de la cervecería Hugarden en Bélgica, la cual fue creada por Pierre Celis en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando él extrañaba estas cervezas de trigo, de trigo sin maltear, estas cervezas blancas llamadas wheat beer, de trigo blanco, que se hacían cuando él era joven. Sin embargo, bueno, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues muchísimas cervecerías cerraron y digamos que hubo una invasión de las cervezas Pilsner o Lagers, como sigue habiendo hasta nuestros días, cervezas como Estel Artois, que estaban invadiendo el mercado. Y entonces él quería algo diferente a Estel Artois. Y entonces él decidió, él habló con su vecino que tenía una cervecería, Tom Zinn, y Tom Zinn le explicó cómo hacer cerveza, le dio la receta y Pierre Celis creó una gran cervecería que tiene una gran historia, que es una de mis cervezas favoritas. Ya la compró desafortunadamente Grupo Ave In Bed. Pierre Celis la vendió en los años 80, pero aún así sigue siendo un ícono a las cervezas wheat beer. Bueno, ¿qué pasa con Pierre Celis? Que él nombra la cerveza Hugarden, tal cual como se llama su pueblo natal. Hace unos años Ave In Bed decide mover de Hugarden la planta, posicionándola en otra ciudad, en Bélgica, y los pobladores literalmente hicieron una manifestación porque ellos se sentían tan atados a la marca que hicieron una manifestación para Ave In Bed, los empleados hicieron un tipo huelga y Ave In Bed tuvo que regresar las instalaciones de la cervecería a Hugarden. O sea, imagínense el orgullo. Bueno, y hay muchísimos casos. Otro muy famoso más antiguo es el de la ciudad de Pilsen, que seguramente muchos de ustedes conocen, de Pilsen en lo que ahora es República Checa, antes Bohemia, Checoslovaquia. Y bueno, que orgullosamente el estilo en este caso lleva el nombre de la ciudad de Pilsen. Entonces, el mejor mercado para ustedes es local y ustedes pueden vender en su colonia, en su comunidad cerrada, de manera directa. Eso sería algo en lo que ustedes deben y pueden trabajar. El segundo, la segunda idea que tenemos para este 2021 y para poder ganar dinero. A ver, me dicen aquí que si se escucha. A ver, confirmenme si se escucha. A ver, vamos a checar. Sí, sí se escucha. Yo tengo aquí que sí se escucha. Ok, gracias, gracias. Bien, el segundo punto es ser un cervecero gitano o rentarse como una cervecería para cerveceros gitanos, lo que se llama contract brewing en inglés. Bueno, o maquila le llamamos también en español. ¿Qué es un cervecero gitano? Esta es una gran idea y esto se puede desarrollar muchísimo y tiene mucho que ver con el desarrollo y posicionamiento, con la construcción y desarrollo y posicionamiento de una marca exitosa. Un cervecero gitano es aquel cervecero que no tiene instalaciones. Entonces, en este 2021, ¿por qué invertir en una cervecería? Si hay muchas cervecerías con ocupación ociosa. O sea, es decir, que como están vendiendo menos, pues le sobra espacio en su cervecería, le sobra tiempo en sus fermentadores, le sobra volumen en sus fermentadores. Y alguien con una buena estrategia de marca puede contratar a esa cervecería para realizar maquila. Si ustedes saben hacer cerveza, fíjense, si ustedes saben hacer cerveza, incluso pueden ir y preparar su cerveza en las instalaciones de alguna cervecería y solamente le pagan una cuota a esta cervecería y ustedes hacen su propia cervecería en las instalaciones de alguien más que tenga una ocupación ociosa, ¿no? O una capacidad, no se dice ocupación, se dice capacidad ociosa. O bien, al contrario, si ustedes son cerveceros y les está costando trabajo desplazar su cerveza y vender, pues entonces tienen una capacidad ociosa en su cervecería y podrían ofrecerla para que otras personas maquilen la cerveza ahí. Ya sea que estas personas vengan y la hagan o ustedes la hacen por ellos y se la venden pues ya hecha y esas personas le ponen su etiqueta y su marca, lo que se llama Contract Brewing. Este esquema es famoso. Este esquema, con este esquema pueden ganar muchísimo dinero. Hay cervecerías que han ganado millones de dólares. Hay muchísimos casos, desde cerveceros pequeños hasta cervezas grandes, o sea, marcas muy, muy grandes, muy posicionadas en el mundo, tal cual como es Mikeller y como es Evil Twin, ¿ok? Estas dos cervecerías se convirtieron, bueno, son de dos hermanos, de hecho, nacieron como de la misma rama, pero Mikeller se hizo súper famosa en el mundo porque ellos empezaron a hacer cerveza de manera casera, lotes de 20 litros y empezaron a participar en concursos y resulta ser que se llevan las medallas de oro. Entonces un día un inversionista prueba sus cervezas y ve su trayectoria y les dice, ¿sabes qué? Te quiero comprar un contenedor de cerveza, el cual obviamente pues no lo podían hacer de manera casera. Ellos, por no perder la oportunidad de negocio, le dicen, sí, claro, yo te lo puedo tener y entonces rentan una cervecería, las instalaciones, la capacidad ociosa de una cervecería, hacen la cerveza y le venden el contenedor. Esta persona le encanta, la vende bien en otro país, la exportan, de hecho, la cerveza y les pide más contenedores y entonces ellos empiezan a expandirse, entienden este modelo de negocio y de manera que prácticamente alrededor del mundo ellos contratan cervecerías locales para cocinar su cerveza y sus lotes, así literal se pelean, o sea, cuando sale un lote de Miqueler la gente se lo pelea de manera local primero y aparte del lote, parte del lote se exporta dependiendo del país en donde usted se exporta a la región y a otros rincones del mundo y bueno, esto ha sido algo impresionante que ha llevado a Miqueler a ser una marca, una marca muy, muy exitosa. Entonces, ya sea que ustedes renten una cervecería o si ustedes tienen equipo lo pueden subarrendar o pueden maquilar para otros. La tercera idea es similar, es similar, pero digamos que un cervecero quitano es entre cerveceros. La siguiente idea se llama que ustedes creen cervezas con etiqueta blanca, white label, que es una cerveza con etiqueta blanca. Bueno, es una cerveza que ustedes van a desarrollar donde no le van a poner la marca de ustedes, sino le van a poner la marca de alguien más, pero no necesariamente ese alguien más tiene que ser un cervecero. Puede ser un restaurante, ¿ok? Ustedes van a un restaurante y dicen, oye, ¿por qué no te hago tu cerveza? Le ponemos tu marca, ¿no? Dame tu etiqueta o te mandamos a hacer tu etiqueta, la terciamos con alguien y yo te hago 10 cajas, 20 cajas semanales, lo que corresponda para ese restaurante. Y, por ejemplo, ¿ustedes van a hacer lotes grandes? Pensemos que ustedes tienen capacidad para hacer, ejemplo, hablando de micro cerveceros, piensen que podemos hacer 100 cajas al mes. Quizá pueden tener 10 restaurantes que cada restaurante les compre 10 cajas al mes con etiqueta blanca y entonces le ponen las etiquetas de los 10 restaurantes y entonces ya venden su lote completo. Yo les aseguro que de esa manera van a desplazar toda su capacidad de producción. Ahora, no tienen que ser restaurantes, entiendo que los restaurantes van a seguir teniendo restricciones como los bares, pero pueden ser cualquier otro tipo de negocios. La cerveza puede ser un artículo que lleve la marca de, por ejemplo, de una empresa. A mí me ha tocado cocinar marcas, por ejemplo, o cervezas, perdón, me ha cocinado cervezas para empresa, para empresas, no de tecnología, para empresas de distintos ramos que le quieren regalar muchas veces a sus clientes o a sus empleados un artículo. Antes, pues la gente mandaba a hacer plumas, mandaba a hacer calendarios, mandaba a hacer playeras. ¿Por qué no mandas a hacer una cerveza? Entonces, pueden hacer esto de cerveza white label y es algo increíble y yo sé que van a desplazar de esa manera su cerveza. El siguiente, bueno, hace tiempo en el programa que teníamos con Teté de miércoles de chelas, Teté les expuso el que podían hacer cerveza para catering y para eventos. Yo no lo puse en la diapositiva porque los eventos, las bodas, los 15 años, etcétera, las reuniones corporativas están también restringidas, pero podemos hacer algo creativo, muy creativo, que son eventos virtuales con envío a domicilio. Esto es increíble. ¿Qué es un evento virtual? Bueno, ustedes pueden organizar catas, por ejemplo, una cata, un entrenamiento. Hay muchísima gente que le interesa la cerveza, pero que le interesa desde el punto de vista de consumidor. No son como ustedes que quieren hacer cerveza, pero sí quieren aprender, quieren saber de la cultura cervecera, quieren saber cuáles son los estilos, cuáles son los ingredientes, aprender más de la cerveza. Hay muchísima gente así, pueden encontrar incluso muchos apasionados de la cerveza en Instagram que no hablan de elaboración, pero sí hablan de los estilos, hablan de las marcas de cerveza. Son como Beer Bloggers, que también es otro punto que vamos a hablar más adelante. Y entonces, ustedes pueden organizar, digamos, como este tipo de eventos, de cursos y proponer a la gente, oye, vamos a hacer una cata virtual, suscríbete aquí, vale tal precio y te vamos a enviar la cerveza a domicilio. Lo pueden hacer local en su colonia, en su barrio, en su ciudad o incluso en su país. ¿Sí? Esto es algo increíble y créanme que pues tiene mucho potencial. Más adelante, no en esta transmisión, quizá más adelante, de hecho, en el curso profesional de cerveza, les hablamos de algunas de estas estrategias y les decimos con qué herramientas hacerlas. Por ejemplo, los centros virtuales los pueden vender con una aplicación que se llama Eventbrite, una aplicación web o un sitio web y con Eventbrite lo configuran y pueden hacer esto perfectamente. Bueno, más adelante les voy a hablar de nuestro curso profesional de cerveza en vivo. Mañana tenemos nuestra segunda transmisión completamente en vivo. Les voy a dar el ejemplo un poquito más adelante. Bueno, miren, por ejemplo, aquí nos dice Gerardo Humberto, un ejemplo de White Label es la estrategia que usó o que hizo Budweiser con la edición especial de los goles de Leo Messi. No creo, bueno, tal vez no sea exactamente así, más bien yo creo que ahí se ayudó de la marca personal de Messi, pero pues algo similar, ¿sí? Es algo similar, seguro. Perfecto. Bueno, la otra y la más, una de las más comunes que la gente piensa, pero que es, yo creo que de las más complicadas y más difíciles, es una estrategia de comercio electrónico. Y, a ver, déjenme, les voy a enseñar, les voy a enseñar una, una, ah, ya se me fue aquí, a ver, ya lo tenía, pero no sé dónde quedó, este, una estrategia de comercio electrónico es complicada, ¿por qué? ¿Por qué es complicada una estrategia de comercio electrónico? Bueno, pues resulta ser complicada porque no es armar una tienda web, un sitio web, un sitio de comercio electrónico, digamos que esa es la parte sencilla, la parte complicada es que su marca sea lo suficiente fuerte, suficientemente fuerte, como para traer gente a su tienda y que la gente la quiera comprar. Entonces, ¿cómo? Ustedes pueden levantar su tienda en línea incluso en un día, pero pues es como crear una tienda en medio del desierto, ¿cómo van a llegar? ¿Cómo van a mandar tráfico a esa tienda para que la gente se entere? Entonces, eso es una estrategia increíble, pero es compleja porque tienen que crear presente mucho, mucha fuerza de marca y tienen, valerse de redes sociales, de publicidad quizá pagada, una estrategia, pues puede ser en Facebook, en Instagram, quizá en YouTube, marketing de influencers, o sea, gente que se dedica a hacer revisiones, que también es otro punto que vamos a ver adelante, revisiones de cerveza, escribir de cerveza, pues que escriba sobre la cerveza de ustedes y entonces les mande tráfico. Por cierto, les quiero presumir esta chulada, miren, miren nada más. Tengo esta cerveza que nos mandó cervecería refrán, si buscan la cervecería refrán punto com, nos mandaron tres, tres estilos de cerveza, ahorita les voy a enseñar el tercero, es una blonde ale, es una brown ale y es una stout, si, es una gran marca hecha por el gran cervecero Manolo Vizcaíno, Manuel Vizcaíno, que te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por las cervecitas, luego vamos a hacer una cata de ellas y la voy a transmitir, me encantó, yo, esta cámara no sé si se va bien, pero me encantó el diseño que tiene, por ejemplo esta, es una oatmeal stout y bueno, cervecería refrán ha ganado varias medallas y es una cerveza bastante posicionada, entonces pueden encontrarla en redes sociales como cerveza refrán y este, y pueden encontrar su sitio web como cerveza, es más, vamos a mostrarlo aquí para que lo vean, vamos a usarlo de ejemplo, fíjense, vamos a entrar aquí a cerveza refrán, fíjense, fíjense qué bonita página, déjenme se las muestro, se las voy a compartir, en este momento, a ver, aquí la tengo, ahí está, cerveza refrán, fíjense qué bonita y ellos tienen precisamente esta estrategia, miren, aquí pueden ver las diferentes cervezas que tienen, vean ese diseño, tan increíble, tótem, esa es la que yo tengo aquí en la mano, vean, vean, vean este diseño gráfico, me encanta un tótem, tiene hasta arriba un águila, aquí tiene cebada y aquí tiene un lúpulo, está sosteniendo una flor de lúpulo, está increíble, este, y bueno, tienen, tienen diversas cervezas y han ganado varios premios, entonces, vean, esta es su, su página web, aquí, yo les sugiero, pues una buena estrategia, algo que se llama modelar, que es modelar, bueno, por ejemplo, ustedes pueden comprar aquí una caja de cervecería refrán y pueden ver cuál es su estrategia, fíjense, su estrategia de comercio electrónico, fíjense, las cajas, cómo están rotuladas con su logo, tiene mucha presencia de marca y pueden ver cuánto tiempo tarda, cómo manejan ellos el envío y después, pues ustedes aprenden, ahora sí que por comprar una caja aprenden cuál es todo el esquema y ustedes lo pueden reproducir y tienen ellos aquí su tienda, vean nada más qué bonita tienda, miren, entregas a todo México, para la gente de México y bueno, son cervezas que han ganado varias medallas y si vives en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en México, te la lleva el mismo Manuel Vizcaíno, no, te la mandan, te la mandan directamente así en unas horas, ¿no? ¿Quieren ser distribuidores? Ese es otro esquema de negocio, pueden ser distribuidores de una marca o de varias y si quieren ser distribuidores de cerveza refrán, aquí vienen los datos y aquí pueden comprar, ¿qué tal eso? Miren, ha ganado cuatro medallas de oro, tres medallas de plata y una de bronce y aquí está su línea de cervezas y esta es su tienda en línea y sitio web y bueno, esa sería una de las estrategias, ¿ok? Bueno, excelente, entonces la estrategia de comercio electrónico sí es compleja porque tienen que crear presencia en redes y llevar tráfico, este es todo un tema que también vemos el curso profesional de cerveza, pueden hacer cursos y catas virtuales, esto es bien interesante, he visto ya gente que ha hecho catas virtuales, solamente que lo que he visto es que dicen, ah, consíguete una cerveza tipo esta, ustedes pueden mandar las cervezas, no es parecido a los eventos virtuales que comentamos, desarrollar una comunidad, una comunidad en torno a su cerveza, por ejemplo, si ustedes hacen revisiones de su cerveza, si ustedes hacen videos, si ustedes publican en redes sociales, pueden hacer como ciertos fans en torno a su cerveza y estos fans se vuelven embajadores, pueden tener, más adelante lo vamos a ver, pueden tener un esquema incluso de afiliados donde la gente que probaba su cerveza den un código, por ejemplo, supongamos, cerveza refran no lo tiene pero que me hubiera dicho, este, el envío va a ser gratis con el código tribu cervecera 30, ejemplo, ¿no? Y entonces, ustedes obtienen el envío gratis y a mí me dan la comisión, o sea, eso es un sistema de afiliados y ustedes lo pueden implementar con su marca, con su propia cerveza. Muy bien, vamos a ver el siguiente punto, vamos a poner aquí las diapositivas, a ver, me regreso, es cursos y catas virtuales que lo comenté y desarrollar una comunidad, siempre que tenga una comunidad, pues pueden vender dentro de su comunidad, fans, eso les abre puertas, yo creo que eso de desarrollar una comunidad es algo que todos los negocios, absolutamente todos los negocios que quieren ser exitosos de aquí a los próximos años tienen que tener una comunidad, si ustedes, me voy a salir un poquito de contexto, pero por ejemplo si ustedes tuvieran una ferretería, está una ferretería de tener un canal de YouTube, una ferretería de tener presencia fuerte en redes sociales donde le den información al cliente y tengan como fans donde le digan ah, ¿cómo poner un cuadro? Pues usa un taladro de esta marca o de esta potencia, etcétera, cosas educativas que la gente va a hacer que escoja su marca sobre otras, ok, existe algo que se llaman los siete principios de persuasión de Cialdini y uno de ellos se llama reciprocidad, si ustedes dan, si ustedes ofrecen, la gente siente la necesidad, es una necesidad humana de regresarles lo que ustedes dan, si ustedes dan información, si ustedes dan educación, la gente a veces se siente comprometida en darles algo, pudiera ser en ser clientes, ¿no? En comprarles, entonces por eso es importante desarrollar una comunidad alrededor de su marca, alrededor de su producto, muy bien, seguimos con las estrategias, otra manera de ganar dinero rápido, pues es obtener trabajo ya en una cervecería, siempre y cuando pues ustedes ya tengan cierta experiencia como cerveceros, aunque sé de casos de head brewers o de, no head brewers, es una palabra como muy inglesa, de brewmasters o de cerveceros o maestros cerveceros, como lo quieren llamar, como el cervecero principal, el cervecero en jefe de cervecerías donde el cervecero no es alguien que sabía hacer cerveza, sino era alguien muy apasionado a la marca, muy apasionada a la cerveza y la cervecería buscaba precisamente alguien nuevo con estas características y lo entrenaron o los entrenaron y se quedaron como cerveceros, como los cerveceros principales, sé de varios casos en México, en Estados Unidos y en diferentes países, entonces pueden acercarse a una cervecería y quizá puedan volverse a ser, volverse los cerveceros, quizá si no saben lavar la cerveza pueden comenzar como ayudantes, siempre los cerveceros requerimos un ayudante y pues pueden ir creciendo. Bueno, el otro punto que me parece increíble y del cual yo creo que otro día también podemos ahondar más y ya hemos platicado con uno de los amigos de Tribu Cervecera que es Miguel Arredondo, experto en marcas, hemos hablado de este tema, que es que ustedes puedan trabajar una marca y licenciarla o incluso venderla. Por ejemplo, si ustedes tienen presencia fuerte en redes sociales, lo que hemos platicado, tienen una comunidad, tienen gente que quiera comprar su cerveza, que la quiera probar porque tienen un buen posicionamiento ustedes de marca, entonces pueden incluso licenciarla para que otra gente haga negocio con su marca. Quizá cerveceros que no han sido tan buenos en posicionar sus propias marcas y como la cerveza local, pensemos, yo estoy en la ciudad, pensemos, es un ejemplo solamente, pensemos que yo estoy en Ciudad de México y entonces mi marca es fuerte, pero quizá en Cancún, Quintana Roo, en Cancún, hay gente que quiere mi cerveza, pero para mí esta en Ciudad de México es difícil mandar, es caro, no tengo a lo mejor la capacidad, pero quizá hay un cervecero que puede manejar mi marca y se la puedo licenciar y entonces le doy ciertos parámetros, hacemos un contrato y él produce mi marca, o sea, él produce la cerveza, le pone mi marca y me da una comisión, eso es muy típico en playeras, por ejemplo, esas playeras que ustedes ven impresas de Marvel, por ejemplo, con el Hombre Araña, con Batman, con Superman, o sea, no es que Marvel las imprima, Marvel se las licencia a una empresa textil y las imprimen y obviamente pues le pagan una licencia que en estos casos han de ser muy cara, pero eso es algo que ustedes pueden hacer y es algo muy interesante porque conocemos casos en el mundo donde ha habido cerveceros que han hecho su marca tan fuerte teniendo producciones caseras, homebrewers, así, pero su marca se ha vuelto tan fuerte y de hecho, bueno, una de ellas fue Mikeller, pero Mikeller se fue por la ruta de ok, mi marca es fuerte y voy a, porque he ganado medallas, porque la estoy posicionando y entonces voy a hacer la producción grande, pero he sabido de otras marcas donde los cerveceros le hacen muy fuerte su marca, los parámetros de calidad y la franquician, por así decir, realmente la licencian, entonces esta podría ser una buena estrategia. Es difícil, nos pregunta Fernando Núñez, es difícil escoger un nombre o con cualquier nombre y una excelente cerveza ya estuvo, no, de hecho, es muy importante la parte del nombre, de hecho, hay una ciencia que se llama naming, también creo que lo hemos comentado en algunas de las masterclasses que hemos tenido con Miguel Arredondo y este, y si un nombre bien, que lo escojas adecuadamente, puede tener mayores probabilidades de éxito que un nombre cualquiera, aparte tienes que checar muchas cosas, hay algo que se llama diseño de marca y lo vamos a tratar también en el curso profesional en vivo que tenemos, del cual les voy a hablar en unos segundos, es más, yo creo que es buen momento de hacerlo, seguimos en un instante con las demás estrategias de negocio, les voy a hablar, va a tomar tres minutos para platicarles porque sé que me lo han estado preguntando, hay gente que no sabe, iniciamos un curso que le llamamos curso profesional de cerveza, es un curso que dura 17 semanas donde se ve absolutamente todo sobre la elaboración de cerveza, pero también se ven cuestiones de negocio, tiene como una inclinación hacia el negocio al que ganen dinero, es increíble, es una hoja de ruta para que ustedes puedan iniciar de manera fuerte y sólida en la cerveza artesanal, nos hemos dado cuenta que hay cerveceros que están intentando hacer negocio pero ya llevan un año, dos años, tres años y no avanzan, entonces nosotros creemos que es como manejar un carro, supongamos que están en la ciudad de Chicago y que ustedes tienen que ir a Los Ángeles y es de noche y no tienen luces y no tienen un mapa, entonces les va a ser muy difícil llegar, pero imagínense que están en Chicago, tienen un GPS, tienen un mapa, es de día y aparte tienen a alguien que por teléfono los va guiando, los va, es su coach, por así decir, los va guiando, entonces eso es lo que queremos hacer con este curso profesional, ustedes ya no están solos, en este curso profesional nosotros los vamos a acompañar, ya tenemos bastantes alumnos inscritos, de hecho ya tuvimos nuestra primera sesión, no se preocupen porque las sesiones quedan grabadas, aparte fue la primera sesión de introducción y de prueba, le llamamos la semana cero, tenemos dos semanas cero, la cero A y la cero B, mañana es nuestra segunda clase que es la semana cero B, sí que están en perfecto tiempo de entrar a este curso profesional y por toda la situación que hay en el mundo y porque yo quiero que ustedes sean cerveceros exitosos, les vamos a regalar este curso profesional de cerveza totalmente en vivo en unos dos minutos les voy a decir cómo pueden ganar su lugar totalmente gratuito a este curso que está hecho para que ustedes sean exitosos y es que el curso también tiene mucha motivación, la gente que ya lo tomó puede decir, es un curso que trae punch, que trae motivación para que ustedes realmente tengan una transformación terminamos el curso en abril y para abril ustedes van a ser cerveceros exitosos y es que algo de lo que también voy a platicar mañana es que muchas veces decimos debería, debería de ingresar al gimnasio, debería, híjole, ya tengo longita, debería de perder peso, ay, debería de ahorrar y comprarme ese auto, ay, debería ya de echar a andar mi negocio de cerveza, ¿por qué no cambiamos el debería por el tengo que, ok, tengo que bajar de peso, tengo que ingresar al gimnasio, tengo que ser un cervecero exitoso y entonces voy a hacer lo que yo requiero para tengo que, yo sé que en su vida ustedes tienen ejemplos de tengo que y yo sé que se han metido así la idea de tengo que y lo han logrado, así que este curso es para que ustedes hagan el tengo que, ok, y bueno, no se preocupen, no va a ser difícil porque nosotros vamos a hacer su guía, nosotros vamos a hacer ese GPS que yo les platicé, es un curso presencial a distancia, no es un curso en línea, vamos a tener sesiones con las que tenemos ahorita en las cual yo estoy platicando con ustedes y tenemos que hacer clases complementarias y bueno, ahí puse solamente en la foto, ah, es que no están viendo mis fotos, ¿verdad? No están viendo mis diapositivas, qué burro, yo estoy hable y hable, a ver, ahí me regreso, nuestro curso profesional, no están solos, vamos a hacer su guía y es un curso a distancia, ahí puse en la foto una clase que acabamos de grabar en la Membresía de Tribuna Cervecera con Stan Jerónimus que es el autor del libro Cocina como un monje, Brew like a Monk y de hecho yo hoy en la tarde hice una cerveza estilo belga usando todas las recomendaciones que me dio Stan Jerónimus, la van a poder ver en la Membresía de Tribuna Cervecera que les voy a platicar en un instante, algunos de los temas del curso pues están en pantalla, tenemos como módulos que están orientados al emprendimiento cervecero, toda, 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 toda la parte técnica completita de la parte elaboración de cerveza, hablamos mucho de marketing, de distribución y de posicionamiento de marca y me encanta esta diapositiva porque esa cerveza que está en el centro hagan una mentalización y esa es su cerveza que van a sacar después en abril, ese es su guay, ese es, esto es como un guay label donde ustedes le van a poner su marca y su nombre, les vamos a enseñar lo que me preguntaban, cómo esa parte del naming, cómo escoger un nombre, cómo hacer el diseño de marca, antes de crear tu marca, antes de mandar a hacer un logotipo, la gente dice, cerveza, cerro viejo, perro malo, o sea, no es nada más así, ah, y luego van con diseñador y luego yo he visto incluso, ah, cobramos 100 dólares por hacer un logo, o sea, no es así, si quieren tener una marca exitosa, tienen que hacer un diseño de marca primero que es los conceptos en papel y de ahí se derivan los nombres y de ahí se, de ahí se hace la ilustración que es la parte gráfica, ok, ¿quiénes son nosotros? bueno, creo que a mí ya me conocen muchos de ustedes, pero yo he dado curso literalmente a miles de cerveceros, tengo ya casi 10 años dando cursos, he dado cursos, por ejemplo, en la foto a la izquierda donde estoy con el chaleco amarillo, es en Constellation Brands, que es una de las más grandes cervecerías que hay en México, ellos licencian a Grupo Modelo, le pagan una licencia a Grupo Modelo y ellos cocinan las marcas de Grupo Modelo como Corona Extra, Victoria, entre otras marcas y las venden en los Estados Unidos, una empresa enorme, ¿no? del lado derecho donde se ve como una mesa en medio, es un curso que dimos en Grupo Modelo y los demás son algunos cursos que hemos dado en diferentes lugares de la República Mexicana y algunos que hemos dado en el taller que tenemos en Querétaro por la citación, pues estamos también armando estos cursos en línea para poder llegar a más gente y que ustedes sean cerveceros exitosos comenzando este año 2021 con todo. Si alguien de los que está aquí ya tomó la primera sesión, háganoslo saber. El curso lo van a poder tener gratis, sin embargo, la gente que lo paga porque este curso cuesta caro, pero hoy se lo van a llevar gratis ustedes. Tiene garantía de satisfacción total, por eso yo pongo mi foto, sé lo que estamos vendiendo, es algo de valor, es un acompañamiento, es un programa de acompañamiento, de entrenamiento, un coaching cervecero, es como una incubadora cervecera de negocios y al final ustedes van a salir listos para poderse lanzar al mercado, ¿ok? y con ideas desarrolladas. Vamos a hacer la mentalización de que estas cervezas que están en Palleta ya pueden ser tus próximas creaciones. Imagínate ver, vamos a ponerle, imagínate poder ver así tu marca, imagínate poder ver que esas son tus cervezas, ¿ok? O tener, por ejemplo, esta ficha técnica elaborada por ti, por el ti, por el tú del futuro, ¿ok? Eso es lo que vamos a trabajar en este curso, los vamos a llevar a otro nivel de manera definitiva, ¿ok? Bien, y pues yo les quiero decir que todo proyecto comienza con un sueño, un gran sueño, pero hay una diferencia entre tomar acción y simplemente desear y yo no quiero que ustedes sean soñadores, yo quiero que sean gente que tome acción y en abril los que vayan conmigo caminando y no nada más esto, yo somos otros instructores, van a lograr ese sueño y yo tenía el sueño de hacer cerveza por eso yo me puse ahí y no sabía ni por dónde empezar, cuando yo empecé no había tanta información como ahora y me sentí muy confundido, tuve que invertir muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísimos recursos, al final, por otras situaciones de la vida, yo estaba quebrado, no tenía dinero, iba a perder mi casa, literalmente tenía, había ocasiones en las que tenía que escoger entre pagar mi celular, mi teléfono, mi móvil o comer, así literal, ya me iban a embargar mi casa, etcétera y la cerveza me salvó, les voy a contar esa historia en alguna otra ocasión, ya la he contado, pero la cerveza me salvó y bueno, aquí estoy y la cerveza me ha dado de comer los últimos 10 años y me ha ido súper excelente y bueno, hay otras personas que tienen grandes sueños que empezaron en un garage, tenemos a Sam Calagione de Dogfish, Dogfish Head, una cerveza en los Estados Unidos que se ha vuelto tan grande que incluso ahora se unió con Samuel Adams, con Jim Koch de la cervecería Samuel Adams que también es uno de los cerveceros contemporáneos más antiguo y tienen el imperio cervecero, el emporio cervecero más grande de los Estados Unidos y todo comenzó pues con un simple sueño y así que lograr resultados como dice la diapositiva es algo que no tiene precio, ¿ok? Para todo lo demás existe el dinero, existe Mastercard como dice el anuncio pero lograr resultados es algo invaluable, lograr su sueño y alcanzarlo y por eso es que hicimos este curso profesional. Ya no voy a tomar mucho tiempo, aquí tenemos algo del temario, es un temario súper completo, solo quiero que observen que en el temario que son 17 semanas tenemos la ruta principal así como la ruta metabólica de la levadura, bueno, la ruta principal del curso que es toda la ruta del tema de elaboración de cerveza pero tenemos en medio sesiones de preguntas y respuestas y tenemos clases complementarias que las voy a ver ahorita, entonces vemos absolutamente de la A así literal de la A a la Z en la elaboración de cerveza y vamos mezclándolo con estas charlas complementarias y miren, aquí tenemos las charlas complementarias son 17 charlas complementarias que por ejemplo hay unas muy interesantes como por ejemplo ¿cuáles son los equipos cerveceros para el cervecero artesanal? ¿cómo diseñar tu propia cervecería? vamos a ver eso a diferentes escalas tenemos también algunas clases técnicas por ejemplo tenemos una clase especial de limpieza y sanitización dada por un profesional tenemos una clase de posicionamiento de marca tenemos una clase del software cervecero vamos a hablar del software Beer Smith esa clase la estamos dando en conjunción con Brad Smith Brad Smith un amigo mío ustedes lo deben de conocer él es el creador del software Beer Smith tenemos una clase de calidad es un cursito en realidad de calidad que hicimos en conjunción con el doctor Charlie Bamford es el más grande investigador en el mundo cervecero investigador científico me refiero él es profesor emérito de la Universidad Davis en California la Universidad California Davis y este él es el el encargado de calidad de la cervecería Sierra Nevada entonces hicimos este cursito junto con él o sea este curso profesional de cerveza no es un curso cualquiera es un curso único en el mundo literalmente y de gran valor si al final va a haber algunas evaluaciones intermedias sencillas y al final van a ser una gran evaluación y la gente que la pruebe que yo sé que van a ser todos porque los vamos a ir llevando la mano porque aparte tienen una hotline tienen un un número de whatsapp donde si tienen dudas nos mandan un whatsapp se las contestamos en el momento y tienen un correo donde también pueden conseguir dudas imagínense lo que vale tener un acompañamiento un mentor eso les puede cambiar la vida al final les vamos a dar un diploma este la gente que pase quienes son nosotros pues bueno tenemos otros recursos tenemos nuestro canal de youtube y pues este tipo de transmisiones que están en facebook y tenemos nuestra membresía en tribucervecera punto com este curso vale 750 dólares ok son 17 semanas pero hoy te lo vas a llevar gratis si es nuestro regalo para la gente que nos sigue ok vamos a cerrar definitivamente inscripciones el 13 de enero todavía pueden entrar si entran hoy ven la clase de mañana si entran hoy pueden ver la clase de la semana pasada que ya está grabada y la clase de mañana totalmente en vivo y gratis ok al ingresar al curso tienen el acceso en vivo a las clases y todas las sesiones del programa acceso vitalicio a estas clases ya grabadas van a tener acceso a la membresía de tribucervecera la gente que pagará 750 dólares les damos la membresía y tienen esta hotline que les dije ¿cómo se lo van a llevar gratis hoy? bueno se lo van a llevar gratis hoy simplemente suscribiéndose a la membresía de tribucervecera la gente que está en tribucervecera los estamos considerando listo ya ya volví se me desconectó el micro la gente que se suscriba hoy a tribucervecera los estamos considerando miembros fundadores aparte va a haber otros programas adelante y tienen beneficios como miembros fundadores y se lo van a llevar totalmente gratis en los comentarios les estoy poniendo el enlace y también lo voy a poner en pantalla la membresía de tribucervecera teníamos becas ya desafortunadamente no tenemos becas vale 44 dólares o 980 pesos aproximadamente se suscriben y se llevan este curso de 17 semanas que vale 750 dólares además de que se llevan acceso a todas las clases de tribucervecera porque lo que están comprando es la membresía no el curso el curso va gratis ustedes compran la membresía tienen clases como por ejemplo tenemos un curso de agua con John Palmer que el puro curso de agua yo creo que vale más que lo que vale la membresía un curso completito de agua impartido por John Palmer tenemos por ejemplo dos clases master clases con Randy Mosher por ejemplo autor del libro Radical Brewing tenemos clases por ejemplo con Gordon Strong el presidente de la BJCP esta clase que grabé yo con Stan Jeronimus de cómo hacer cervezas belgas donde me di unos tips así miren de oro o sea cualquiera de esas master clases valen más y otros cursos o sea hay mucho material en Tribu Cervecera y estamos por subir más cualquiera de esos cursos vale lo que va la membresía si ustedes se llevan la membresía se llevan el curso gratis y se llevan el estatus de cervecero de perdón de miembro fundador de Tribu Cervecera y van a tener muchos otros beneficios cuando lancemos este tipo de programas que se los van a poder llevar gratis así que aprovechen si ya cuando yo cruce cuando crucemos esta semana el año digamos ya no va a haber acceso así de hecho hubo gente que se inscribió a tiempo y tomó becas que tenían un descuento ahorita todavía pueden tomar este curso gratis quizá en unos días ya no esté gratis y tengan que pagar por él el costo de 750 dólares así que yo les recomiendo que se lo lleven bueno pues ahí les dejo el enlace y se los voy a volver a poner en los comentarios por favor perfecto nos dice aquí Fernando Núñez que ya se suscribió perfecto bueno espero no se hayan perdido porque si se me desconectó mi micro pero bueno se pueden llevar este gran curso cómo se paga la membresía simplemente este pueden pagar con tarjeta de débito crédito no requieren experiencia previa para asistir al curso aunque si la tienen lo van a aprovechar bastante pero es un curso que está en espiral cómo es en espiral bueno vemos un tema y seguimos un tema lo tocamos superficial seguimos y luego lo vemos más a profundidad entonces los vamos llevando así de la mano de la mano bastante bien este tienen su hotline y una vez que termine el curso tienen tres meses de esta hotline de soporte técnico se están llevando la verdad un paquetazo de un supercurso si se quieren ahorrar hoy 750 dólares este es mi regalo de ustedes para para este nuevo año hice yo esta misma bueno hice una transmisión similar donde dimos esto para navidad y mucha gente se lo llevó la verdad me da mucho gusto la membresía es mensual este me pregunta aquí Alejandro Jaramillo es mensual y tienen acceso a todo el contenido de Tribu Cerveza y se llevan este curso que empezamos que empezamos la semana pasada pero no se preocupen no se pierden mucho fue la semana cero la pueden ver en video mañana es la siguiente transmisión este mañana martes ya la pueden ver en vivo si se suscriben hoy y terminamos a finales de abril ya con su cerveza que va a ser un hecho y con todo el conocimiento para poder montar una cervecería bueno me voy a regresar vamos a a seguir platicando sobre sobre el tema de esta transmisión de que de cómo de que cómo es cómo podemos hacer para ganar dinero y yo les quiero decir que muchas de las ideas que estoy poniendo aquí en esta diapositiva aquí está las desarrollamos más en el curso aparte que vemos toda la parte técnica así que de verdad de verdad no quiero que se arrepientan hay gente que que no pudo tomar la beca y nos la están pidiendo desafortunadamente ya no hay becas la gente que tiene sus enlaces los puede usar todavía para las becas pero los que no se suscriban con beca ya no hay pero no se preocupen o sea esto vale oro y yo creo que vale muchísimo la pena y no se van a arrepentir por no tomarlo acuérdense que debemos de empezar este 2021 con cambiando el debería ay debería de haberme inscrito al curso profesional de cerveza cámbienlo por el tengo que ok tengo ustedes se suscriben a la membresía gratis toman el curso y yo les aseguro que tomando el curso ustedes son cerveceros exitosos cerveceros que van a lanzarse al mercado se van a lanzar con todo los vamos a apoyar los vamos a acompañar les vamos a dar ideas con las que estamos platicando el día de hoy y van a ser exitosos en este 2021 por una mínima inversión llévense este curso profesional gratis solo suscribiendo a la tribu cervecera la membresía que siempre quisiste comprar y aparte un curso gratis bueno entonces vamos a cambiar ese debería por ese tengo que tengo que ser un cervecero exitoso y voy a hacer las acciones que debo de tomar para lograrlo y la primera y una muy buena es que alguien me tome la mano que alguien me lleve que alguien me conteste mis dudas que alguien me conteste mis preguntas yo les platicaba cuando les dije que yo estoy a punto de perder mi casa y que estaba quebrado y no tenía dinero traía yo ahí atorado un mal negocio que había hecho con un contenedor de Malta y no lo podía importar a México yo había trabajado y había colaborado en una agencia de comercio exterior sabía bastante le sé bastante al tema después me dediqué a importar cerveza inclusive pero tenía yo una mal concepción porque no soy licenciado en comercio exterior entonces sabía mucho pero tenía yo un detalle por el cual no podía importar ese contenedor y ya lo tenía meses atorado y no tenía ni para comer entonces tenía yo un amigo un conocido que después se hizo muy mi amigo un señor ya más grande Leopoldo y un día me atreví a preguntarle a llamarle dije oye licenciado Leopoldo dice que tengo este asunto ya tengo tantos cuatro casi cinco meses y estoy en peligro de destrucción de la mercancía porque si tú no le importas si se caen a dólar te la destruyen y esto y es que mire que la ley y que cómo puedo tramitar esto y me dice ingeniero a ver dame la partida arancelaria ya la checo no ingeniero estás estás interpretando mal la ley mira tienes un error y me dice es que tú dices esto pero eso no es lo que dice ahí aquí dice esto una llamada de cinco minutos me resolvió la vida destrabé mi contenedor al otro día me llegó lo vendí pagué mi casa no me la quitaron y de ahí o sea de ahí aquí estoy y la verdad es que esa llamada me cambió la vida y haber tenido ese coach que fue Leopoldo en su momento y después le pedí un poquito más de asesoría ya para destrabar otras cosas o sea me cambió la vida y me hizo que no perdiera mi casa me hizo cambiar y aquí estoy entonces yo creo que muchas veces el tener un guía un acompañamiento alguien que te agarra la mano es como meterte es como si ustedes quieren estudiar para doctores y dicen ay voy a ser autodidacta yo me compro los libros pero no es lo mismo que meterte en una institución donde vas con un programa con gente y te van llevando y al final tienes tu título de doctor y eres doctor entonces así es este programa de curso profesional de cerveza así que inscríbanse el día de hoy bueno perfecto a ver estoy leyendo aquí sus comentarios bueno me dice me dice Carlos es que es que dejamos unas tareas bien interesantes este si las vamos a comentar y mucho del trabajo que hicimos la semana pasada es para ustedes y lo vamos a ocupar más adelante perfecto seguimos con la con la transmisión a ver aquí estoy bien otra cosa que pueden realizar aunque está un poco restringido con los centros de consumo pero con los centros de consumo que estén abiertos pueden hacer cenas maridajes yo solía hacer esto en aquellos tiempos que no tenía tanto dinero también gané bastante dinero de eso yo iba a los restaurantes y les decía oye ¿por qué no hacemos una cena maridaje? los restaurantes como por ejemplo ahorita que va a ser fin de año ya ven que anuncian cena de fin de año bueno eso lo pueden hacer en cualquier época del año no tiene que ser fin de año ni nada yo al restaurante y decíamos oye ¿por qué no hacemos una cena maridaje dentro de 15 días? y la anunciamos entonces se puede anunciar ahora en Facebook en diferentes lados se cobra una cantidad el restaurante prepara un platillo especial y ustedes la maridan con sus cervezas entonces ustedes al restaurante mira yo tengo como en este caso el refrán por ejemplo tenemos un stout tenemos una brown ale y tenemos una blonde ¿qué te parece que le damos a probar estos tres con una cena y con un platillo y la gente le encanta eso y se venden bien las cenas maridaje y ustedes pueden no solamente vender su cerveza sino del ticket o sea del ticket promedio o no del ticket promedio del ticket que vale la cena si la cena vale pensemos 20 dólares 25 dólares ustedes se pueden crear un porcentaje ok entonces el restaurante gana ustedes ganan y su cerveza se da a conocer ok otra estrategia que pueden hacer es un programa de afiliados lo mencioné hace ratito entonces por ejemplo ustedes pueden decir ok la gente que promueva mi cerveza y que me compren les voy a dar un código si lo que yo les decía por ejemplo si ustedes ya tienen su tienda en línea o incluso hasta por teléfono puede funcionar es como un código de referido eso quiere decir afiliados un código de referencia o de referido entonces por ejemplo si ustedes supongamos que yo fuera la cerveza reflan si ustedes me hablan y dan el código que les dio fulanito les doy tal descuento o les regalo unas blondas o les regalo x cosa y entonces yo sé que fulanito me referenció esa venta y les doy una comisión entonces ustedes pueden ganar dinero creando referidos o sea si ustedes son la cervecería pues ustedes le ofrecen a la gente que sean sus referidos sus embajadores y la gente puede ganar dinero creando ustedes su programa de referidos su programa de afiliados también aquí pueden ustedes ser uno o ser el otro por ejemplo pueden ser beer bloggers eso me encanta que es drink and get paid así como toma toma y que te paguen por ello o ser professional beer taster eso también me encanta un professional beer taster es una persona que se dedica a catar las cervezas entonces ustedes le hablan a la cervecería y le dicen oye mándame unas cervezas o te las compro a mí me gusta comprarlas y vamos a hacer una cata y yo la voy a transmitir en redes sociales en instagram en youtube y entonces van haciendo reviews de las cervezas y entonces van a creando una comunidad y se va y van de cierta forma cobrándoles a las cervecerías por estos reviews antiguamente de hecho seguramente han visto una película donde había como de esta gente que iba a los restaurantes y comía y los evaluaba y escribía en el periódico es exactamente lo mismo pero ahora se hace sobre internet entonces ustedes pueden ser bebedores profesionales y que les paguen por ello o al revés pueden ofrecerle a influencers de la cerveza que revisen sus cervezas y entonces tener más alcance ok también algo interesante es que si ustedes son cerveceros y tienen su producción que lancen su merchandising el merchandising es que hagan sus gorras que hagan sus playeras y que de esta manera vayan creciendo su marca y complementen también con los ingresos o que en la compra de una caja más una cierta cuota se llevan una playera la gente es muy atraída por este tipo de promociones ok y pues básicamente es todo seguramente hay otras ideas así que se trata de ser muy creativo y no digan que yo dije pero también pueden hacer un speak easy ok que es algo como ilegal pero pueden hacer un speak easy si no saben que es un speak easy no se los voy a comentar búsquenlo ahí en internet en San Google bueno cerveceros pues me encantaría verlos ustedes el día de mañana en nuestro curso profesional de cerveza créanme que es algo que va a valer muchísimo la pena se lo van a llevar gratis simplemente suscribiéndose a la membresía de tribu cervecera que vale 44 dólares o 900 pesos donde tenemos una serie de cursos y programas tenemos un curso de agua les decía yo con John Palmer por ejemplo y tenemos una serie de cursos desde el cervecero básico hasta temas así específicos avanzados o muy puntuales por ejemplo tengo un curso de fermentación y maduración tenemos un curso de maceración para saber cómo se hace exactamente el maceración la maceración el mash out el board love el sparging etcétera temas muy puntuales entonces llevan el acceso a la membresía que bien vale su costo una membresía mensual y se van a llevar gratis wow eso es un súper regalo de verdad yo les platicaba en las semanas pasadas que el equipo de tribu me dijo que no debíamos hacer eso porque eso nos hace perder dinero y que yo estaba loco pero yo creo que está más loco el que no se suscriba así que suscríbanse ahora y ahorrense estos 750 dólares y los veo mañana a la gente que se suscriba los veo mañana en la transmisión transmitimos a las 7 y media hora de la Ciudad de México 8 y media hora de Bogotá 10 y media hora de Santiago de Chile y Buenos Aires ok entonces pues yo los veo en el curso y espero que esta transmisión les haya dado pues muchas ideas sobre cómo poder ganar en este año 2021 yo les mando un fuerte fuerte abrazo así con mucho cariño si es que ya no los veo espero verlos en el curso les deseo un muy feliz año muy exitoso va a ser un año difícil por eso por eso es que ustedes tienen que invertir cuando todo va bien no es que tengan que hacer algo extra cuando las cosas están difíciles es que deben de invertir en su negocio ok por ejemplo la regla de la publicidad todas publicidad no cuando todo va bien sino cuando cuando hay crisis cuando está difícil para precisamente poder despegar este año va a ser muy difícil pero créanme créanme que quien lo sepa aprovechar va a tener grandes ventajas ok sea un cervecero profesional sea un cervecero exitoso inscríbete a la Membresía Tribu Cervecera está el enlace en pantalla y está en los comentarios y la gente que ya está inscrita los veo mañana espero hayan hecho su tarea son tareas bien interesantes que incluso no tienen tanto que ver con la cerveza este curso les digo que tiene también mucha motivación este curso trata sobre transformar vamos a trabajar mucho con su mentalidad con su mindset con su mente para que ustedes cambien ese debería por ese tengo que y logren absolutamente todas sus metas y les vamos a dar herramientas para que los logren herramientas conocimiento acompañamiento coaching sesiones de preguntas y respuestas no sé qué más quieren pues muchísimas gracias por haberme visto súper feliz año 2021 les mando un súper súper fuerte abrazo suscríbanse a la Membresía Tribu Cervecera los que se suscriban los veo mañana y seguimos platicando muchísimas muchísimas gracias de corazón y pues muy feliz año a todos sabemos que va a ser difícil a diferencia del 2020 ahora sabemos lo que nos espera entonces por eso es que hay que prepararnos hay que estudiar hay que lanzarnos y hay que juntar estas estrategias nos vemos el curso profesional de cerveza a todos los que se inscriban a la Membresía de Tribu Cervecera inscríbanse porque mañana temprano les llegan los correos de la dirección donde es y los accesos para que puedan entrar al curso cualquier duda pues nos vemos en el correo también de info arroba tribus cervecera se los voy a poner aquí en pantalla si bueno muchísimas gracias si tienen alguna pregunta los de aquí en los comentarios si no pues me desconecto tengo un poquito de tos y de gripa pero bueno nos vemos el día de mañana en el curso profesional de cerveza muchísimas gracias cerveceros y los que no los vean pues les mando un fuerte abrazo feliz año hasta luego